El pasado domingo 24 de abril finalizaban los actos y procesiones de la Semana Santa en Calamocha con la celebración del Día de la Resurrección. A las doce y media de la mañana, tras la Misa Solemne en la Parroquia Santa María la Mayor de la localidad, los estandartes de todas las cofradías, acompañados por los cofrades más pequeños vestidos y la imagen del Resucitado, procesionaron al son de la Banda Municipal de Música por las principales calles de Calamocha. Desde hace unos años, a esta procesión también la acompañan los toques de dos largas córnetas y un tambor, que cada año son entonados por una cofradía. La Banda Municipal de Música La Banda Municipal de Música Tras el recorrido de la procesión, que estuvo acompañada por numeroso público, se entregó pan pascual para todos y las tradicionales buenas de Pascua con un huevo duro para los más pequeños. ¡Gracias!